Resumen Legislativo de la Comisión de Relaciones Exteriores Bueno, pues estamos terminando en este momento la reunión número 75 de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior con un saldo muy positivo en el trabajo legislativo. Conocimos la opinión del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre el Acuerdo Marco para el Estalvecimiento de la Alianza Solar Internacional. Este es un organismo internacional que se encarga de promover las nuevas tecnologías, promover inversiones, promover apoyo científico a los países que estamos cambiando nuestra matriz energética y que seamos parte de esta gran Alianza Solar Internacional. Y hoy dictaminamos, dictaminamos de manera favorable, por unanimidad de todos los presentes, el que El Salvador ratifique la entrada a este importante organismo internacional como le es la Alianza Solar Internacional. Entre otros temas que pudimos aprobar este día, también aprobamos y ratificamos el Acuerdo Marco sobre el Establecimiento del Acuerdo de Alcance Parcial suscrito entre los gobiernos de El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto es para mejorar las condiciones arancelarias a productos salvadoreños para ser exportados a Bolivia y productos bolivianos para ser también importados por parte de El Salvador con beneficios arancelarios. Esto va a ayudar a dinamizar la economía y el comercio entre estos dos países. El otro tema importante es que recibimos dos iniciativas del gobierno y del Ejecutivo en relación a las donaciones que el gobierno de la República Federal de México a través del ofrecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho para nuestro país concretamente en dos proyectos. El primero es el Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe y el segundo es otra donación que tiene que ver con el proyecto Jóvenes Construyendo Futuro y el primero es el proyecto Sembrando Vida que tiene que ver con la reforestación de nuestras cuencas y microcuencas. Esta es una importante donación del gobierno mexicano en nuestro país. Eso lo vimos hoy, lo recibimos y decidimos convocar a la comisión el próximo día miércoles en el marco de la sesión plenaria y ahí dictaminar estas dos donaciones, estos dos expedientes que tienen que ver con el apoyo y la cooperación del gobierno de la República Mexicana con nuestro país. Básicamente ese es el resultado del trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de este día. Estuvimos presentes cuatro diputados, la diputada Nidia Díaz, la diputada Idalia Girón, la diputada Eunice Hernández y su servidor Gustavo Acosta. ¡Gracias!